¡Suscríbete al canal! Si me pregunta la gente yo no tengo clara a mi profesión Me gustaría dedicarme a algo importante Que deje huellas y pon la breja otra vida Que sea mi vocación y trabajar con la borneca, la ciencia, la letra, la música y la poesía Y quisiera más humano y más libre a este mundo nuestro Si me pregunta la gente, aunque no la he descubierto Me gustaría parecerme a mi maestro A mi maestro, a mi maestro